Era una reina fiel con su príncipe azul Vivía una vida de novelas de amor Es claro, no trates de ocultar la verdad Pienso que sabes lo que quiero escuchar Mamé de esta espalda, entréntete a mí Sabes muy bien que te quiero a ti Ya basta de juegos que lastimas así No es fácil disimular Solo quiero estar junto a ti Amarte y decirte que soy feliz Solo quiero estar junto a ti Decirte que soy feliz Siento amor Te encuentre junto a mí Solo quiero estar junto a ti Amarte y decirte que soy feliz Solo quiero estar junto a ti Decirte que soy feliz Te he visto pasar una y otra vez Tu aroma impresionante me hace enloquecer Quisiera recitarte en mis poemas de amor Darte rosas rojas cada día de sol Tan hielo tenerte en mis sueño Tan hielo tenerte en mis brazos Tan hielo tenerte en mis brazos mujer No seas tan mala, déjate ya querer Pretendienes en mis brazos Solo quiero estar en mis brazos Solo quiero estar junto a ti Amarte y decirte que soy feliz Solo quiero estar junto a ti Decirte que soy feliz Decirte que soy feliz Siento amor Al saber que estás muy junto a mí Algo muy dentro de mí Quiero amarte hasta el fin Al sentir Al sentir Tus caricias al anochecer Quiero que el amanecer Te encuentre junto a mí Solo quiero estar junto a ti Amarte y decirte que soy feliz Solo quiero estar junto a ti Decirte que soy feliz Decirte que soy feliz Era una reina fiel Con su príncipe azul Vivía una vida de novelas de amor Es claro, no trates de ocultar la verdad Pienso que sabes lo que quiero escuchar No me des la espalda Enfrentete a mí Sabes muy bien que te quiero a ti Te apuesta de juegos Me lastimas así No es fácil disimular Solo quiero estar conmigo Amarte y decirte que soy feliz Solo quiero estar junto a ti Decirte que soy feliz Decirte que soy feliz Decirte que soy feliz Amarte y decirte que soy feliz Solo quiero estar junto a ti Amarte y decirte que soy feliz Solo quiero estar junto a ti Solo quiero estar junto a ti Solo quiero estar junto a ti Gracias por ver el video.